bienvenidos una vez más al canal de su servidor álex blog 25 para todos ustedes gracias a todas las personas que nos van a acompañar el día de ahora es el mayor de los placeres tenerlos por acá día domingo un domingo informativo noticia muy buena muy verídica noticia que usted merece saber por qué porque una cosa es ser activista político y otra cosa es meterse en problemas y meterse con la familia de un pues político vamos a hablar el caso que está pasando hoy por hoy es esto es reciente esto es algo que a mí me llamó mucho la atención y dije bueno tengo que traérselos a ellos vamos a hablar de este personaje que ya usted ya sabe quién es sí creo que ya sabe que es el señor álex humansor pues este señor pues ha atacado pues fuertemente al diputado william soriano y se metió hasta con su hijo que aún no ha nacido imagínese usted hasta dónde está de enferma la oposición de nuestro país porque voy a hablar de este tipo de cosas porque porque william soriano hace días pues publicaba hacía público que él iba a ser papá y pues le voy a mostrar el tuit donde el diputado decía bueno feliz el hombre pues quien no va a ser ser quien no va a estar feliz el ser padre y william soriano ponía lo que era esto y decía lo siguiente y decía mi amor me has dado la alegría más grande de mi vida vamos a ser papás gracias a dios mío porque nos permite este privilegio decía william soriano y compartía esta imagen en su cuenta oficial de twitter pero esto no se quedaba hasta ahí esto apenas empezaba pues ya sabemos que hay muchas personas mal intencionadas hoy por hoy y uno de ellos es esta persona que está viendo en pantalla van a decir mucho álex creo que ya tienes que decirnos qué es lo que pasa si ya sabemos que ese señor es un depravado sabemos que es lo peor este señor de chiquillo periquillo power pero bueno se lo voy a mostrar acá a continuación para que usted vea hasta dónde llega la enfermedad de esta gente atacar a la familia no se vale una cosa es el activismo político que hacen ellos y como son de ellos de depravados para hablar y otra cosa en la familia que es algo muy sagrado y creo que este señor de álex un mansor brinco esa línea acá les voy a estar dejando el vídeo estos hijos de puta por eso agarran pato maldito mierda por lo que un vergo de puta lavabaños acá en estados unidos andan en diosados con bukeles ay que mi precio y que mi país de puta ustedes no van a dejar de ser come mierdas miren quiero contarles algo y por cierto volviendo a este tema de los indios y los lavabaños acá en estados unidos porque son la gente más pendeja que puede haber si están acá en los ángeles están acá estos días por los hijos de puta estúpidos imagínense que la mujer de este de un bicho de puta que es diputado en una que está preñada no creo cómo se llama ese mono cerote que es hijo de era hijo de un diputado creo alcalde no que puta era del fmln que bien conocido el mono cerote que lo ignoraron que no lo dejaron que subiera que como de puta diganme un nombre por favor del dedo mono cerote bukele desfiles de pendejos de josé bukele exacto mira juan tobar como es el bicho de puta ese que vino acá que no le dieron subirse acá a la consuma acá al salvador aquí a la aquí a la dice si los de arena soriano ese mono cerote pues el hijo de la gran puta william soriano miren la bicha la tiene preñada ah pues las focas acá en los ángeles haciéndole un baby shower al hijo de la gran puta regalándole cosas caras a un que a ver qué puta va a ser si va a ser culero va a ser niño a ver qué puta va a ser a un diputado que gana más que ellos usted tiene que andar limpiando mierda en los maños y vienen y los llevan a comprarles ropa cara sacos zapatos caros todo por una foto con maldito mierda por aquí un vergo de puta lavabaños acá en estadounidense bueno yo creo que al escuchar esta persona usted hablar de un niño que aún ni nacen hablar de este tipo de cosas creo que llama mucho la atención y vemos hasta dónde llega la pobreza de mente y qué oposición más estúpida la que tenemos hablar de una de un niño de una criatura que aún se está formando en un vientre de esta manera sólo por tener un tema de qué hablar creo que no se vale por eso dije yo tengo que traerles este vídeo para que nos demos cuenta ya sabemos quién es este personaje ya sabemos qué tipo de personas pero esto no se vale esta línea de entre la familia y lo que es la política creo que no tendría que saltarla creo que tendrían que incluso hasta haber una línea de tiempo decir esto no se tiene que brincar y esta gente pues ya lo hemos vivido con él pues que le hacen el presidente naiv bukele hacia su hija lo hemos visto muchas personas que pues como fortín magaña pues hablar en mal del presidente hablar así mal de lo que es de su hija de laila bukele pero bueno en fin esta gente así se está pues con este tipo de argumentos quiere ellos pues llegar a un puesto político sabemos que están perdidos sabemos que es lo peor que están haciendo por hoy pero bueno vamos a pasar a otro tema muy interesante que está pasando hoy por hoy ya se mueven los perfiles a la presidencia y pues que espero que william soriano pues puedes dedicar aún su tweet para bien a este señor y puedes ponerle las cosas claras de decirle sabe que está pues esta línea no tiene que pasar mi familia es mi familia y creo que hasta podría poner un aviso pues porque hablar así de un niño que aún ni nace creo que eso es un demasiado pero bueno así que nuestro diputado siempre tiene nuestro apoyo que culpa que el hombre está haciendo un gran trabajo en la asamblea legislativa es claro lo que está haciendo william soriano pero bueno vamos a pasar al tema que está sonando hoy por hoy están diciendo todos ahorita en el programa de álvaro méndez diciendo que el mejor perfil que tiene hoy por hoy el salvador y que todos lo conocen es ronald humaña y que dicen que es un hombre que tiene pues no tienen ninguna mancha este hombre en la política salvadoreña no tiene nada ni cola que le pisen en lo que dice álvaro méndez en un programa reciente que ha dicho pues que y yo digo el presidente de buque le temblará ante todo esto porque llama mucho la atención esta gentusa que no se cansa de dar de qué hablar sabiendo que pues hoy por hoy no hay un tan solo perfil que se le ponga al tiro al presidente en allí bukele vamos a escuchar esto y luego voy a dar un punto de vista muy interesante pero entiendo que es que ronald humaña no es santo de su devoción quizás para mucho pero es el más limpio hoy por hoy es el más limpio pero si hay alguien mejor porque le voy a aplicar una cosa ronald humaña tiene una ventaja una gran ventaja tiene ronald humaña y olvidemos lo que sepa de política es que todo el mundo lo conoce la experiencia pero olvidémonos de la experiencia profe julio sino que él tiene ese don que todo el mundo lo conoce y no nos vamos a desgastar que quiero su opinión doctor yo a un candidato bastante fuerte a ronald humaña porque cualquier candidato que vaya hoy siempre lo voy a decir lo voy a sostener cualquier candidato a la presidencia hoy por hoy sería mejor que nadie muque le usted le ve cualidades a nuestro colega ronald humaña doctor fíjate que ese es un tema que lo tocamos hace dos años y sabes con quién lo toqué con nardín aguilar nardín aguilar hace dos años me dijo el mejor candidato para la oposición es ronald humaña pero su capacidad intelectual por su experiencia pero porque las próximas elecciones van a ser duras álvaro las elecciones nos vamos a enfrentar a un gran monstruo publicitario como es nadie bukele y ronald humaña tiene la capacidad intelectual y la sabiduría por sus años para ser el mejor candidato a la presidencia de la república aunque él ha manifestado que él quiere ser diputado por el departamento de la libertad pero realmente el único candidato que tiene la capacidad para atentarse a ese monstruo es ronald humaña y ronald humaña en un debate en un debate se come a al señor presidente de la república aunque el señor presidente de la república no le gusta hacer debates pero al ver que ronald humaña va arriba a hacer la encuesta él va a tener que debatir con ronald humaña y tú sabes álvaro por tu experiencia en medios y sabes que en un debate presidencial no le aguanta a ronald humaña tiembla el presidente nadie bukele lo más interesante es de álvaro mentes que dice que ronald humaña es el más limpio que hay en la política salvadoreña y bueno pues le voy a mostrar esto que tengo por acá yo porque a mí me gusta ser patria porque a mí me gusta y adoro los finales felices y digo yo bueno hay que mostrar el pueblo salvadoreño lo que merece saber pues ahí dice que el tribunal segundo de sentencia de san salvador a las 14 horas del día 20 de septiembre de 2012 el presente proceso penal clasificado con el número 233 211 seguido contra el acusado ronald humaña quien está siendo sometido a juicio público y oral por el delito de defamación con publicidad como delito continuo bueno entonces esta persona le parece a esta gente que ronald humaña es el perfil más limpio cuando ronald humaña tiene muchos casos abiertos por diferentes cosas recordarles que él también fue rector de la uca aquellos tiempos que también existe el famoso caso 8 55 de la fiscalía general de la república pues existe este documento que está viendo en su pantalla usted por ahí y yo digo esta gente nos quiere dar paja a lo mejor ellos piensan que nosotros no leemos a lo mejor piensa este álvaro méndez que nos va a dar atol con el dedo como nos daban aquellos tiempos aquella gentuza es mi pregunta porque yo lo invito a usted póngale en internet el caso 8 55 de ronald humaña donde nos explica cuando él vendía títulos falsos a diferentes personalidades de la política salvadoreña esa es mi gran pregunta por favor los invito que vaya a leer el caso este que aquí se lo voy a presentar como aparece y lo va a encontrar es el proceso 8 55 para que usted pues pueda desenmascarar y yo ya lo estoy desenmascarando a esta gente cuando dicen que ronald humaña es el perfil político mejor y que no tiene nada que pues esconder como el quien dice está limpiecito es lo que decía esta gente así que por favor los invito por ahí que vayan a mandarle este link y esta información a esta gente que viene darle baños de pureza a estos sinvergüenzas como lo es ronald humaña solo porque el señor ahora pues se le tira al presidente de aquí para allá y de allá para acá pues piensan que no tiene un pasado político un pasado político que todos lo conocemos como el ejemplo se lo estoy mostrando yo hoy por hoy así que a esta gente lo invito a que se vayan a hacer refresh que se hagan clic derecho y que se actualicen porque recordarle como lo mantuve el día que tuvimos la entrevista con chiquillo periquillo power es que estos adoran a ronald humaña lo pues le dicen ay papito es que vos sos el mejor perfil que tenés dios mío es lo que la paja que le han dado a ronald mil mañas cuando pues nosotros conocemos esta calaña de gente pero bueno en fin yo lo que le quiero dar a entender es que esta gente va a vivir engañada con estos perfilazos que usted está viendo es un pantalla recordarle que este país este partido país que usted ya lo conoce ya despidió a su primer pues candidato presidencial fue el señor aguado ya le dijo sabes que no me interesas vete y lo despidieron ya no hay pues candidato ahorita solo está la vicepresidenta que es la esposa de el señor prófugo de la justicia roy garcias pero pues se supone que ronald humaña quiere llevar su parejita por ahí que usted ya conoce y pues ya se mueve también el otro ámbito que es la excelsa el otro perfil a la presidencia de nuestro país así que familia ahí está pues dándole a conocer las chayoterías de esta gente espero que a usted le haya gustado que si le gusta es mi contenido no olvide darnos ese buen like suscribirse al canal pues de esa manera usted nos estará ayudando muchísimo para que muchas más personas se den cuenta de lo sinvergüenza que son esta gente en la política salvador